Hola amiguitos de Abra Aventura, vamos a abrir la caja misteriosa, la tritura, ok amiguitos pues creo que ya casi termino mi mami y aquí viene, ya vamos a ver, que emoción, vamos a ver si tengo un kit que hay en la caja, pues amiguitos ya tenemos aquí arriba la caja y arriba, está pisado bien, vamos a poner una caja por aquí y vamos a abrir este, granos del juego, es como un robotcito, pues amiguitos este es mi color y este es un robot para aprender a programar un robot, amiguitos esto es un robot y yo que decía mi mami el otro día que si teníamos dos robots que nos ayudaran a hacer todo y la trampeadora porque tengo la robotina, miren, pues mami yo puedo comenzar también, digo, digo, pegado, no sé de qué. Sticker, así que nunca se debe tardar. Es un ojo que hay al frente y esto indica para que sepamos a dónde ir, mira si le decimos que vaya derecho pues si prendes, miren, miren y este es un sensor para ver las rayas, para ver qué tamaño es un rayacito. Amiguitos, pues me faltaron las rayas pero mañana seguimos armando a ballplay. Pues amiguitos ya le puse pilas y ballplay vamos a jugar con él, a ver, le voy a poner, se le aprieta y si no quieren eso pues se le aprieten aquí. A ver si no se cae el de la mesa. Lo primero que debemos hacer para que se regrese a su lugar es esto, atrás, atrás, vuelta, atrás. Y le ponemos el de la mesa. Atrás, atrás, vuelta, atrás. Y le ponemos el de la mesa. Mamito, cuida que no se caiga. Amiguitos, esta es otra forma de jugar con mi. Ballplay. Miren, este, este rompecabezas saben por qué tiene estas piezas vacías para que tú hagas tu propio camino. Miren, yo lo hice así. Pues entonces le ponemos aquí el botoncito. Adiós, amiguitos. Pues aquí termina este adiós. Y, 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 botplay se me quedara de cerca de ahora conmigo jugando. Y mi mami está investigando cómo sigue estas líneas. Pues, aparte... ¡Ay! Ya voy botplay. Si quieren buscarla en internet, solo denle a su mamá que escriba botplay en la computadora. Pues, ¡adiós! Adiós. 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 Adiós.